¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que entienden la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas! ¡Mira hacia arriba! ¡Mira hacia arriba! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Mira hacia arriba!